Muy buenas, gente. Hoy es sábado sabadete. Venga, comenzamos. Vamos a ver qué es esto de Profibus, ¿vale? Al igual que Profinet, que lo hemos visto en los vídeos anteriores, Profibus es también otra posibilidad de periferia descentralizada, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? Teníamos aquí, esto lo he cogido de nuestros vídeos de Profibus, nuestro depósito de Cali, porque fabricamos Cali para las fiestas de los pueblos de España Y aquí nuestro cuadro eléctrico, ¿vale? Y teníamos que conectar aquí sensores actuadores con el PLC, ¿vale? Pues vamos, haríamos algo tal que así, ¿vale? Tendríamos nuestra tarjeta de entradas y salidas y conectaríamos ahí los actuadores y sensores, ¿vale? Bien, estaría bien. Es una distancia relativamente corta. Perfecto. Funcionaría todo bien. Genial. No hay problema, ¿vale? Bien, pues vamos a ver qué es esto de periferia descentralizada. Pues el problema lo teníamos aquí, ¿vale? Que de repente tenemos esto y por motivos ajenos a nosotros el cuadro eléctrico está en la otra punta o está una planta por abajo o por arriba muy lejos, ¿vale? No hay otra posibilidad de montar esto. Y claro, tirar todos los cables desde cada depósito al cuadro es un gasto de cables de material y de esfuerzo humano terrible, ¿vale? No sería rentable para nada, ¿vale? Entonces, la solución que tiene Siemens para esto... Por cierto, se dice Siemens. No se dice Siemens. Bueno, en España sí. Se dice Siemens. Una I larga, ¿vale? Como apunte. La... Ya se me ha ido el santo al cielo. La solución de Siemens para la ET... Perdón, para la periferia descentralizada es la ET200SP, ¿vale? Ya la vimos en los vídeos de Profinet que tenía la interfaz aquí abajo de comunicación para el Profinet que era de color verde. También la tiene para Profibus con este color violeta, ¿vale? Bien, el tema de la ET200SP lo vimos más detalladamente en los vídeos de Profinet. Os dejo aquí arriba un enlace para si queréis saber más sobre la ET200SP, pues para que vayáis ahí, ¿vale? Continuamos. Entonces, la solución para nuestra periferia descentralizada sería colocar en cada depósito una ET200SP, ¿vale? Nuestro CPU, ¿vale? Hay otra cosa más que os voy a explicar a la continuación. Nuestra CPU aquí en cabecera y con un cable Profibus conectaríamos... Las interconectaríamos todas, ¿vale? De aquí a la primera, saldría a la siguiente, 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 hasta llegar al final, ¿vale? Ya sé y supongo que sepáis que los conectores llevan unas resistencias finales, ¿vale? Os explicaré en el siguiente vídeo cómo se conectan y por qué llevan esas resistencias, ¿vale? Todo eso os lo explico en los siguientes vídeos. Y otra cosa más que os quiero adelantar ahora, ¿vale? Fue que, bueno, es que en la red Profinet os dije que esta, la que está en cabecera, se la llama IOControlar y las que están aquí en la periferia se les llama IODbytes, ¿vale? Pues en la red Profibus, que es esta, a esta, la que está en cabecera, se la designa DP Masta y las que están aquí en la periferia se las denomina o se las llama DP Slave, ¿vale? Lo tenéis aquí a continuación. O traducido al castellano sería, al español sería Maestro y Esclavos. Lo lógico es que la red Profibus lo llaméis Maestro y Esclavos y en la red Profinet sea IOControlar y IODbytes, pero os vais a encontrar de todo. Gente que a todo le llama Maestro y Esclavos o les llama así, como os he dicho yo, o les llama a todos IOControlar y IODbytes, ¿vale? Os vais a encontrar de todo. Yo os he contado cómo debería de ser. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ya terminamos el vídeo. El cable, el típico cable, con este típico color, el cable Profibus y aquí tenemos el conector, el RS485, diferentes versiones, ¿no? En este caso aquí, para conectar nuestra Piggy, también puede venir sin este conector, ¿vale? La resistencia, si tiene que estar en ON o en OFF, os lo explico en el siguiente vídeo, ¿vale? Y bueno, más cositas de cómo se hay que conectarlo, el cable, cómo está construido por dentro, todo eso en el siguiente vídeo, que es muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya terminamos. Qué bueno. ¿Qué es Profibus? Bueno, ya sabéis de dónde sale el nombre de Process Fill Bus, ¿vale? Profibus. Y bueno, esto lo he sacado de una página de internet. Profibus es un estándar de comunicaciones abierto para bus de campo, ¿vale? Bueno, significa que es abierto, que no es propiedad de nadie, ¿vale? No es algo que sea exclusivo de Siemens, ¿vale? Tenéis ahí, igual que en Profinet, pues hay montones de empresas que fabrican dispositivos pues para la red Profibus, ¿vale? Y esto es importante, bueno, para que lo sepáis. Hay dos versiones relevantes, ¿vale? Profibus DP. DP se refiere a periferia descentralizada. Esta es el clásico, lo que os vais a encontrar el 99,9% de las veces, ¿vale? El Profibus DP. Y luego tenemos Profibus PA que es para automatización de procesos. Esto, por ejemplo, se utiliza para... En ambientes donde hay riesgo de explosión se utiliza, pues porque el cable, por un mismo cable, pasa la alimentación y pasan los datos, ¿vale? Pues ahí, por ejemplo, se utiliza el Profibus PA. Y vamos a nuestra última diapositiva. Aquí un pequeño... Bueno, vamos a verlo. Aquí tenéis Profibus, Profinet, ¿no? Vamos a ver las diferencias. Profibus es el viejo sistema. Sí, es el antecesor a Profinet, ¿vale? La tendencia, el mercado, todo tiende hacia Profinet, ¿vale? Pero durante los próximos 20 o 30 años vais a tener Profibus, sí o sí, ¿vale? Os lo vais a encontrar. Basado en comunicación serial, tiene el direccionamiento, es con un Deep Switch, creo que lo decís así en español. Creo que se dice así. Creo recordar que yo lo decía así, Deep Switch, pero no estoy seguro, ¿vale? Creo que es así. Y vieja generación de PLCs disponen de conexión Profibus. Pero sí, todos los de la vieja generación, los S7300 y S4300, todos, todos vienen con la conexión Profibus, ¿vale? Pero el mercado es otro, en las tendencias todo tiende hacia Profinet. Lo normal es que las nuevas instalaciones todas ya se hagan, o la mayor parte, no voy a decir todas, la mayor parte se hagan ya con Profibus, ¿vale? Por eso os digo que durante 20 o 30 años sí que vais a tener Profibus, pero acabará desapareciendo, ¿vale? En desuso. Bueno, Profibus es el nuevo sistema, lo hemos visto en los vídeos anteriores. Os dejo aquí otro enlace por si queréis volver a ver el tema de Profibus, ¿vale? Está basado en Ethernet industrial, dirección IP y MAC, lo hemos visto todo en los vídeos anteriores, ¿vale? En ese enlace que os he dejado ahí arriba, pues podéis ir y lo podéis ver todas estas cosas. Y Profibus para las nuevas generaciones de PLCs. Sí, todas las nuevas generaciones, más lo nuevo que vaya saliendo, todo va a venir preparado para Profibus. Y ahora la pregunta del millón. Oye, tengo una S7. 1.200 es un PLC de la nueva generación, pero es que lo necesito conectar con Profibus y no tiene conexión Profibus. Bueno, para eso está esta preguntita aquí, bueno, esta explicación aquí, ¿vale? Tenemos para ese caso dos posibilidades. Una, un PLC 1.500 de altas prestaciones, ya lo veremos. Y otra, procesadores de comunicación, que también lo veremos, no sé si en el vídeo siguiente o en el siguiente. En uno de los dos siguientes vídeos vamos a ver esto, los procesadores de comunicación, ¿vale? Esas son las soluciones si queremos una conexión Profibus en un PLC de la nueva generación. Y darle al me gusta, os dejo aquí un par de vídeos para que sigáis aprendiendo cosas muy interesantes y nos vemos en el siguiente vídeo, pero hoy no, mañana. ¡Venga!